¿Eres o te crees el menos de lo que siempre están contigo? ¿Ya crees no ocupar un lugar importante en la sociedad, en tu casa o en el corazón de alguien? ¿Y eso te lleva a decir que nadie te ama, que eres el menos? No, para Jesús eres tan importante. ¿Cuántas veces te has sentido, rechazado y sin amor? ¿Por qué no tienes a alguien que te brinde su calor? ¿Sientes que nadie te quiere y que no tienes valor? Hoy el Señor quiere amarte como nadie me puede amar. Nadie te ama como Dios. 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 Nadie te amará. ¿Quién? 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 Y hoy te ama tanto, que ha vuelto a la vida por ti. Tú que te sientes destrozado, porque alguien que amabas te falló. El Señor quiere brindar tus heridas, quiere sanar tu corazón. Nadie te ama como Dios, Él te ama de verdad. Con todas tus miserias, desde toda la eternidad. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Él, nadie te amará. Ahora te está haciendo falta, siente que hace falta una presencia viva, que te dé la gracia para tú ser alguien en la vida. Ahora, quizás, las heridas que llevas no te permiten ser lo que quieras ser. Hace falta que penetre en ti la presencia viva de Dios. Hace falta que penetre el Espíritu Santo y ponga lo que ahora Jesús quiere poner. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las heridas que hay dentro de mí, sana las espíritu de Dios. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Quiero que tú entres a mi vida, laves mis heridas, Santo Espíritu. Necesito que penetres a mi corazón llagado, por tantos recuerdos del pasado. Sáname, 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 sáname Espíritu de Dios. Sáname, sáname, sáname Espíritu de Dios. Quiero que penetres a mi vida y con tu poder sanen las heridas que hay en mi corazón. Esas heridas que me han causado el recuerdo del pasado. Sáname, sáname, sáname. Espíritu de Dios. Sáname, sáname, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Sana, sáname, sáname. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las, Espíritu de Dios. Sana las heridas que hay dentro de mí, sana las Espíritu de Dios Sáname, sáname, sáname 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 Espíritu de Dios Sáname Señor ¿Alguna vez has sentido en tu corazón? Tú que sufres, que lloras porque no tiene un padre o una madre Que te abrace, que te haga sentir que tú vales Y que tú eres hijo de Dios No temas, Jesús quiere hoy enjugar tus lágrimas Y darte de ese amor que sólo Él sabe dar Ven a Jesús y siente la infinidad de su amor Hoy me siento vacía Y sin amor El dolor desgarra mi alma No sé lo que es el amor El llanto nubla mi vida A mi familia le falta Dios No hay paz, no hay amor No hay paz, no hay amor Sólo tristezas, llanto y dolor Papá Papá ¿Por qué no me quieres? Mamá Papá ¿Por qué no me hablas? Papá Papá Te fuiste de casa Papá Te fuiste de casa Papá Te fuiste de casa Y cuando estás Nunca me escuchas Nunca me escuchas Nos dice Isaías en el capítulo cincuenta y cuatro diez Los montes podrán correrse Las colinas podrán moverse Mas mi amor de tu lado no se apartará Por eso no temas que tu padre o tu madre te abandonen o te hayan dejado No teman que se hayan ido lejos Jesús está cerca de ti Y hoy el quiere darte de su amor Ser ese padre y esa madre Que ahora tu estas necesitando Ven Señor llena mi vida Y enjuga las lágrimas de mi alma Y enjuga las lágrimas de mi alma Toma mis cargas y tristezas Quiero llenarme de amor Papá Papá ¿Por qué no me quieres? Mamá ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Papá Te fuiste de casa Te fuiste de casa Y cuando estás Nunca me escuchas Se fue tu madre ¿Se fue tu padre? ¿Se fue tu padre? ¿Ya no están contigo? ¿Te sientes solo o sola? ¿Y ya crees que no hay alguien que te pueda amar? No pienses así Hay alguien Hay alguien que todavía no se ha ido Y que nunca se irá Porque murió por ti Y siempre está vigilando tus sueños Ese alguien es Jesús Y hoy Hoy Él te lo quiere decir Aunque tu madre te abandone Aunque tu padre te abandone Yo nunca me olvidaré de ti Por eso te llevo grabado en las palmas de mis manos Para nunca olvidarme de ti Mamá ¿Por qué no me quieres? Mamá ¿Por qué no me quieres? No hablas Mamá Mamá Te fuiste de casa Te fuiste de casa Y cuando estás Nunca me escuchas Nunca me escuchas Nunca me escuchas Te han fallado tus amigos Las tiernas Y dulces miradas de Jesús Son penetrantes Son serenas Son limpias Y cuando penetran al alma Transforma Todo lo que allí hay Que no es de Dios Señor A ti acudo en este momento Y borrar Todo lo que hay en mí Que no sea tuyo Saca Señor Saca Señor Todo resentimiento negativo Saca Señor Todo lo que me está impidiendo recibirte Yo quiero amar Señor Yo quiero pedir perdón Señor Yo quiero ir a aquel Que le he ofendido Aquel que le he tratado mal Aquel que le he traicionado Allí quiero ir Y decirle Señor Que tú me has transformado Con tus tiernas miradas Señor Mírame Jesús Mírame Jesús Ya no puedo Más que llorar Tu presencia Inunda mi ser Te siento muy dentro de mí Tu presencia Inunda mi ser Te siento muy dentro de mí Siento que me tocas Siento que me tocas Que me abrazas Siento tu mirada Que penetra Tu presencia tan cerca de mí Que me quema, que me quema Siento que me tocas, que me abrazas Siento tu mirada que penetra Tu presencia tan cerca de mí Que me quema Hoy quiero cantarte a ti, mi buen Jesús Darte gracias por estar aquí Hoy quiero gritarle al mundo Lo tierno y dulce que eres tú Hoy quiero gritarle al mundo Lo tierno y dulce que eres tú Tu voz resuena en mi interior Hijo mío, yo te amo He venido a darte de mi amor Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Te has dejado ya transformar Señor Postrado en tu presencia Reconociendo Señor mi pequeñez ante tu grandeza Quiero expresarte lo que en este momento estoy sintiendo Ante ti Ante ti Señor me encuentro Todo mi ser Señor se estremece Tu presencia Tu presencia Me hace temblar Me hace temblar Y te siento Muy dentro de mí Tu luz Baña toda mi alma Tu soplón Tu soplón Acaricia Tu soplón Tu soplón Mi existir Oh Jesús Envuélveme de ti Te siento Muy dentro de mí Te adoro Te adoro Oh mi dulce Jesús Mis palabras Son todas para ti Tócame Con tus manos Páciame Lléname de ti Que en mí Solo estés tú Si te adoro Siento tu mirada sobre mí, tus pasos que se acercan a mí. Tu sonrisa nubla mi debilidad, tu existencia domina todo mi ser. Te adoro, oh mi dulce Jesús, mis palabras son todas para ti. Tócame, vacíame, lléname de ti, que en mí solo estés tú. Te adoro, oh mi dulce Jesús, mis palabras son todas para ti. Tócame, vacíame, lléname de ti, que en mí solo estés tú. Te seguiré, Señor, te seguiré. De ti me viene el auxilio, nada ni nadie podrá separarme de ti. Señor, te seguiré, Señor, te seguiré. De ti me viene el auxilio, nada ni nadie podrá separarme de ti, Señor, te seguiré. Eres mi fuerza y me apoyo en la oscuridad. Eres mi luz en mis problemas, eres mi salvación. Cuando me siento, cuando me siento de caer, y a ti clamo para levantarme, ahí estás tú. Te seguiré, Señor, te seguiré. De ti me viene el auxilio, nada ni nadie podrá separarme de ti, Señor, te seguiré. No importan las barreras, te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. Te seguiré, Señor, te seguiré. De ti me viene el auxilio, nada ni nadie podrá separarme de ti, Señor, te seguiré. ¿Quién de ti me podrá separar? Ni las pruebas, angustia o desnudez, ni el hambre, ni persecución. No, 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 pues contigo siempre yo estaré, pues contigo siempre yo estaré, mi Jesús. Dios, te seguiré, Señor, te seguiré. De ti me viene el auxilio, nada ni nadie podrá separarme de ti, Señor, te seguiré. Te seguiré, Señor, te seguiré, Señor, porque de ti me viene el auxilio, nada ni nadie podrá separarme de tu presencia. Bendito y alamado seas por siempre. Hay momentos de caída, de angustia, de debilidad y aflicción. Hay momentos en que la oscuridad nos envuelve. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? No te siento, Señor, no te veo. Sí, ¿por qué en este momento no gritarle como le gritaba el salmista? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Estás aquí, Señor. Hermano, hermana, Jesús nos lo dice en el capítulo 11, 28 de San Mateo. Venid, venid, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Levántate, mi hermano, mi hermana, que a ti también el Señor te quiere aliviar. Venid a mí, venid a Jesús, si te sientes cansado. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, si agobiado tú estás, venid a mí, tus cargas son sus cargas. Si te encuentras enfermo, venid a mí, venid a mí, que yo te sanaré. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Entre tus manos está mi vida, entre tus manos pongo mi existir. Hoy vengo a mí, hoy vengo a ti, para pedirte, que sales, mi dolor. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado. Venid a mí, 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 que yo te sanaré. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Si te encuentras enfermo, venid a mí, que yo te sanaré. Venid a mí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consuelo. Venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo, venid a mí. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Si no estás preparado, limpia tu corazón, si no estás preparado, limpia tu corazón, porque ya se acerca la gloria del Señor, porque ya se acerca la gloria del Señor. Recuerda a Jesucristo que un día prometió, recuerda a Jesucristo que un día prometió, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Juntos con María te esperamos Señor, juntos con María te esperamos Señor, para este gran día que pronto llegará, para este gran día que pronto llegará. Lo dice el Evangelio en Juan 14.3, lo dice el Evangelio en Juan 14.3, que Cristo vendrá a llevarnos con Él, que Cristo vendrá a llevarnos con Él. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene el Señor. Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. La iglesia católica está en oración, la iglesia católica está en oración, esperando el día, esperando el día, esperando el día, el día del Señor. Recuerda a Jesucristo que un día prometió, recuerda a Jesucristo que un día prometió, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios, que pronto Él vendría por el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Ya viene, ya viene, ya viene el Señor, ya viene, ya viene, ya viene el Señor. Oye hermano, ven a renacer de nuevo en el Espíritu. Oye hermano, ven a renacer de nuevo en el Espíritu. Hoy siento que mi vida se me va, hoy siento dolor en mi alma, la angustia no la puedo resistir, todo a mi paso es oscuro y solezal. Déjenme llorar, quiero llorar, déjenme gritarle al mundo mi dolor, me siento sola, triste y sin paz. Abrázame Jesús, abrázame Jesús, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor, llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. ¡Gracias! Quiero encontrar, quiero encontrar, quiero encontrar, alguien que calme mi dolor, alguien que calme mi dolor, alguien que calme mi dolor, alguien que entienda que soy hija de Dios, ¿dónde estás Jesús, dónde estás? Abrázame Jesús, abrázame Jesús, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor, llévate mi angustia, llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. Abrázame Jesús, 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 Sientes que no puede más Que todo a tu alrededor se derrumba No hay luz en tu camino Anda, no temas Cuando creas que ya no puedes más Aquí está Jesús Ánimo, ánimo Levántate Que aquí está el Señor Sientes que no tienes fuerzas Que no hay paz en tu corazón Que caminas en tinieblas y llantos Lleno de tristeza y dolor Lleno de tristeza y dolor La tormenta de tu vida es fuerte Quieres gritar y no puedes La carga es muy dura y pesada Ya no puedes más Ya no puedes más Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad Ánimo, levántate Yo soy Jesús Si te sientes triste y solo Vengo a estar contigo ¿Crees que ya no puedes más? Si, tú puedes Vamos que tú puedes Aquí está Jesús Y hoy te lo dice Tú puedes Ven, yo estoy contigo No temas Donde estés y como estés Siempre te amaré Ánimo, levántate Dame tus lágrimas y tu dolor Dame tu vida y tu soledad Soy Jesús y te vengo a sanar Soy tu salvador Recibe mi amor Hace tiempo morí por ti Ahora vengo por ti Por amor tus pecados hice míos Ahora libre eres tú Ánimo, levántate Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad Ánimo, levántate Yo soy Jesús Si te sientes triste y solo Vengo a estar contigo ¿Crees que estás perdido Y que todo es oscuridad? El mar es profundo No puedes salir de la tormenta No tienes salida Por ningún camino Anda Aquí es a Jesús Y hoy Te lo sigue repitiendo Levántate Porque es tan grande Su amor para ti En este día de hoy Que Jesús te toma de las manos Y te dice Ven conmigo Yo solo vengo a estar contigo Gracias Señor Por estar contigo ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Pasas por el momento más oscuro y difícil de tu vida? ¿Percibes un ambiente pesado en tu trabajo o en tu casa? ¿No te sientes amado por alguien o eres incomprendido? ¿Hace tiempo que no puedes reconciliar el sueño por tantas preocupaciones? ¿Andas por caminos que no son de Dios y dedicas tiempo a todo menos a Dios? No te preocupes Sea lo que sea Ven con Jesús Y dedica un espacio para ti Ven a penetrar por un camino que tú desconoces Pero que Dios Pero que Dios Ha reservado para ti Porque sin tú saberlo y percibirlo Ha estado mirándote Y amándote infinitamente Abrázame Jesús Abrázame Señor Dame de tu amor Alivia mi dolor Llévate mi angustia Dame de tu paz Ven lléname Jesús De tu infinito amor Señor Cuánta necesidad tiene tu pueblo Apriento está de ti Hoy Hoy esperamos Esperamos que tu presencia Llegue hasta nosotros Mira Señor mi corazón Mira mi vida Es toda tuya Estoy dispuesto A recibirte En este momento Algo está pasando Entre la multitud Alguien camina por ahí Se oye gritar A la gente Un poder grande Invade este lugar La presencia del Señor Está aquí Es Jesús Quien sana a los enfermos Quien da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Que liberta a los cautivos Es Jesús 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 mírame Jesús mírame Jesús mírame En compasión de mi dolor Mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Mírame Bendito y alabado sea el poder de Dios Señor Jesús Sigue mirando a este pueblo Como tú lo hacías en aquel tiempo Como tú lo hacías en aquel tiempo que liberaba y sanaba A tantos enfermos Mira cuantos enfermos Hoy también Están aquí Y hoy esperan por ti Señor Sigue liberando Sigue sanando a tu pueblo mi Dios Porque tu poder se sigue moviendo Bendito y alabado sea tu nombre santo Por siempre Señor Jesús el Hijo de Dios Está aquí Su presencia inunda mi sed Ven saname de esta enfermedad Arráncame de este sufrimiento Toma en tus manos mi corazón Y saname La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Quien da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mundos Quien liberta a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sala mi enfermedad Mírame Mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame 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 Sala mi enfermedad Mírame Señor, ven y quema todo mi ser Con tu llama divina de amor A Dios, mundo cruel e ingrato La insensatez de ti se hizo dueña Las tinieblas cubrieron tu rostro Tus miradas con el pecado se cruzaron Descansa en Dios alma mía Vuela de altura en altura Gózate en su presencia De mi buen Señor que me salva A Dios, mundo cruel e ingrato La insensatez de ti se hizo dueña Las tinieblas cubrieron tu rostro Tus miradas con el pecado se cruzaron Descansa en Dios alma mía Vuela de altura en altura Gózate en su presencia De mi buen Señor que me salva Llama divina del amor Ven calienta con tu fuego mi vida Todo mi ser viva en ti Y tu gracia llene mi existir Sentir, sentirme lejos de este mundo Y caminar en pureza y dignidad Vivir en gracia y santidad Y habitar en la presencia celestial Música 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 Llama divina del amor Ven calienta con tu fuego mi vida Ven calienta con tu fuego mi vida Que todo mi ser viva en ti Y que tu gracia llene mi existir Sentirme lejos de este mundo Caminar en pureza y dignidad Vivir en gracia y santidad Y habitar en la presencia celestial Calienta mi corazón Calienta mi corazón Con tu llama divina de amor Calienta mi corazón Y la visión de mi corazón La visión de la visión de este mundo María, Madre de Dios, modelo y reina del amor, tu humildad te engrandeció y la corona, Él te dio. Obediente al Padre, siempre fuiste, con puro y limpio corazón, en ti el Hijo se encarnó, y la humanidad se salvó. Madre mía, Madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. Madre mía, Madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. Hoy te canto, Madre mía, con orgullo y alegría, vengo cansado, a tus pies, hablar contigo, Madre mía. Madre mía, Madre mía, ven abrázame, que quiero decirte mamá. Madre mía, Madre mía, mamá, ven abrázame, que quiero decirte mamá. 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 Hoy me siento vacía y sin amor, el dolor desgarra mi alma. No sé lo que es el amor, el llanto nubla mi vida, a mi familia le falta a Dios. No hay paz, no hay amor, solo tristezas, llanto y dolor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa y cuando estás, nunca me escuchas. Papá, te fuiste de casa. Ven, Señor, llena mi vida y enjuga las lágrimas de mi alma. Papá, toma mis cargas y tristezas, quiero llenarme de amor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa y cuando estás, nunca me escuchas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Gracias por ver el video. Mamá, ¿por qué no me quieres? Papá, ¿por qué no me hablas? Mamá, te fuiste de casa Y cuando estás Nunca me escuchas Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Tú me perteneces Por supuesto Que ahora Al ser todo diferente Y al mirar todo diferente Con razón tendrás Que gritarle al mundo Que tu alma Es solamente del Señor Ríndete a Él Ven con Él Y siente Como Él te lleva A los brazos del Padre Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya, Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre Tu alma es de Dios No es de nadie en este mundo Solamente del Señor Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya, Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tus alas Levanta tus manos en este momento Y agárrate de los ángeles Como también dicen ellos Mi alma es tuya, Señor Alabando y glorificando El nombre de Jesús Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya, Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre A brillo de sangre Señor Aquí estoy Enteramente tuyo, Señor Solamente tuyo, Señor Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya, Señor Solamente tuya Solo tuya, tú me compraste con tu sangre, aprecio de sangre. Anda, vive para Dios, solamente para Él, que nadie en este mundo perturbe lo que hoy ha puesto el Señor en tu corazón, vive solamente para el Señor. Mi alma es tuya, mi alma es tuya, mi alma es tuya, solamente tuya, que mi alma es tuya Señor, solamente tuya, tú me compraste con tu sangre. Señor, ahora estoy en tus manos, ya, ya, no estoy atado a nada en este mundo, ya Señor, soy tuyo, solo tuyo Señor. Mi alma es tuya, que mi alma es tuya Señor, solamente tuya, tú me compraste con tu sangre. Gracias Señor, gracias por estar conmigo y quedarte tan cerca de mí. Gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.